Hola, soy Gustavo Ortega y quiero invitarte este próximo sábado, seis y media de la tarde, sábado 28 de noviembre, a una convocatoria que estamos realizando para manifestarnos a favor de las dos vidas y en contra de la ley del aborto. La manifestación se llevará a cabo en el Paseo Jesús Mendía, entre la plaza y la municipalidad. Allí estaremos este próximo sábado, leyendo un documento y proclamándonos a favor de las dos vidas, defendiendo las dos vidas. Si tú eres un olavarriense y tienes hijos, tienes nietos, te esperamos. Este próximo sábado, 18.30 horas en el Paseo Jesús Mendía, vamos a defender las dos vidas. Te esperamos. Hola, soy Fernando Bianco y te invito a esta convocatoria de este sábado 28 de noviembre, a las 18.30 horas en el Paseo Jesús Mendía, en defensa de las dos vidas y en rechazo al proyecto de ley para abortar a nuestros hijos en el vientre de su madre. Se va a leer un documento en defensa de las dos vidas. Llevar pancartas, llevar bandelas de Argentina y el pañuelo celeste que no se identifica. Llevar algo también para hacer ruido. Vamos a hacer mucho ruido. Vamos a respetar el distanciamiento social y llevar el tapabocas. Recordad, sábado 28 de noviembre, 18.30 horas, Paseo Jesús Mendía, vamos todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Néstor y quería invitarte para este sábado 28 en el Paseo Jesús Mendía. A las 18.30 horas vamos a estar manifestándonos en contra del aborto y a favor de la vida. ¿Sí? Llómate trapo, redoblante, banderas. Ah, y sobre toda cosa, tapabocas y guardemos la distancia social. ¿Sí? Nos vemos ahí. Flash de Noticias